Atención ICA, participa en el segundo curso de reparación de celulares, tablet, drones, parlantes, MP3, MB4 y micro soldadura en general. Genera tu propio negocio como técnico en reparación de celulares, duración un mes, aprovecha tu media beca, inscríbete ya. Te esperamos en Calle Ayacucho 153, informes al celular 959-96-1774, horarios al escoger y entrega de certificados, auspicia, instituto de promoción social.